Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Alcierre, nuestro programa de análisis informativo. Hoy vamos a dedicarles estos próximos 30 minutos a analizar un poco el trafondo y las repercusiones que ha tenido el proceso de extradición del ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Vamos a conversar con el periodista y analista político Hernán Posada, pero antes quisiera compartir con ustedes informaciones que tienen que ver con el cómo llegó el ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, que ya fue extraditado desde Estados Unidos y se encuentra en territorio panameño. Les contamos que al llegar a Panamá el ex mandatario fue evaluado por médicos y luego trasladado al centro penitenciario El Renacer. A tempranas horas de este lunes 11 de junio, la Cancillería panameña confirmó la extradición y dejó el caso a cargo del Ministerio de Seguridad Pública. El comunicado dice que una vez cumplido el acto formal de entrega en presencia de una funcionaria de la institución, el Ministerio de Relaciones Exteriores culminó entonces su función como canal de comunicación entre las autoridades competentes y los dos estados y completa así el proceso que le fue requerido. Esto cumpliendo estrictamente lo señalado por los acuerdos internacionales y las leyes. Esto es lo que reza el texto emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Martinelli, en principio, se creía que iba a permanecer en el centro de detención El Renacer bajo la custodia de la Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno a disposición de las autoridades competentes según lo que establece la Constitución y las leyes de la República de Panamá. Recordemos que el pasado 12 de junio de 2017, el ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue detenido en los Estados Unidos a solicitud de la Corte Suprema de Justicia de su país, de Panamá, que lo está procesando por el caso de las escuchas ilegales durante su mandato entre 2009 y 2014, que implica delitos que pueden costarle hasta 21 años de cárcel. Bueno, pero esto no fue lo que verdaderamente ocurrió, porque les cuento que en vez de permanecer en la cárcel, en el centro de arrestos donde debería estar internado, el propio expresidente Ricardo Martinelli ya fue confirmado que tuvo que ser hospitalizado luego de sufrir una crisis hipertensiva tras concretarse su extradición. Luego de someterlo a una evaluación médica, los doctores del centro de reclusión El Renacer en Panamá recomendaron hospitalizar de emergencia al expresidente Ricardo Martinelli, recomendación que fue acatada por el juez de garantía Jerónimo Mejía, quien ordenó su traslado de inmediato al hospital Santo Tomás de Panamá, ya que el exmandatario Ricardo Martinelli llegó en malas condiciones generales luego de permanecer más de un año en una cárcel del condado de Florida, capturado por solicitud de la Corte Suprema de Panamá, que pidió su extradición para juzgarlo por el caso de las escuchas telefónicas a más de 150 personajes políticos y periodistas durante su mandato. Martinelli está en cuidados intensivos. El parte médico dice que sufre una crisis hipertensiva y cardiopatía isquémica grave y está bajo sedación leve. Los médicos y los abogados defensores de Martinelli fueron citados por la Oficina Judicial del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá a fin de explicar los informes médicos que han rendido con la intención de que todo quede firme en el expediente. Martinelli permanece en calidad de detenido en el hospital tras la medida cautelar de detención provisional que le fue informada en la Audiencia de Comunicación de sus Derechos a la que acudió horas después de haber aterrizado este lunes 11 de junio de 2018 en Panamá, procedente de los Estados Unidos. Martinelli denunció que desde que llegó extraditado sus derechos se han violado, como la posibilidad de ver a sus familiares y a sus abogados. También el expresidente confesó en la audiencia que sufre de arritmia cardíaca y que posiblemente tiene cáncer de próstata. Bueno, y también les comentamos que a raíz de esta información de la extradición del ex presidente Ricardo Martinelli, la Cancillería de Panamá también inició el trámite para solicitar la extradición de dos de los hijos del ex presidente Ricardo Martinelli. Se trata de Ricardo Alberto Martinelli Linares y de Luis Enrique Martinelli Linares, quienes están siendo imputados por el caso de las coimas pagadas por la constructora brasileña Odebrecht y quienes se presumen están en los Estados Unidos. No se sabe aún de su paradero, pero los hijos del exmandatario también son investigados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la Embajada de Panamá en los Estados Unidos y ellos a su vez al Departamento de Estado estadounidense que tienen la obligación de notificar al Departamento de Justicia para que en caso de que los hijos de Martinelli efectivamente se determine que se encuentran en la nación norteamericana se inicie entonces el proceso de extradición. Hay que recordar también que en enero de 2017 la Fiscalía Anticorrupción imputó cargos por blanqueo de capitales a los hermanos Martinelli Linares y un mes más tarde solicitó a la Interpol su búsqueda y captura internacional, cuestión que no se ha concretado. Bueno, así están las cosas en relación al caso del ex Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Hoy vamos a conversar con el especialista también, especialista político y también periodista Hernán Posada. Con él vamos a analizar el trasfondo de este caso, el caso de las escuchas telefónicas, también todo lo que ha tenido que hacer la defensa para tratar de mejorar las condiciones de su cliente, en este caso el ex Presidente Ricardo Martinelli. También vamos a conversar las implicaciones políticas y las reacciones de los propios panameños al conocer la noticia de la extradición de su ex Presidente Ricardo Martinelli. Todo esto y más en la próxima parte con Hernán Posada, analista político y también periodista, hoy compartiendo con nosotros acá, al cierre. Ya volvemos. Amigos, continuamos en esta edición de Al Cierre, analizando las repercusiones que han tenido la extradición del ex Presidente Ricardo Martinelli a Panamá y en esta parte vamos a recibir como invitado especial al periodista y analista político Hernán Posada, él está en Panamá. Bienvenido, señor Posada. Muchísimas gracias, don Gustavo, por la invitación, siempre amable, cordial y con mucho gusto con el saludo cordial para toda la audiencia. Un honor tener este contacto con usted, sobre todo para empezar preguntándole cómo ha sido la reacción del propio pueblo panameño, si la ha podido pulsar con esta noticia de la llegada del ex Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Yo diría que la reacción de la mayoría del pueblo panameño es esperando que se haga justicia. Evidentemente, los seguidores del señor Martinelli pues están activos, están haciendo algunas manifestaciones y demás, pero yo creo que la gente está tranquila, está esperando que la parte judicial siga su cauce y que al final las cortes determinen todo lo que tenga que determinar en las causas que se le siguen al señor Martinelli. Pero era una sorpresa, o ya prácticamente luego de que él firmara la aceptación de la solicitud de extradición, ¿era una sorpresa que fuera tan rápida o así es este tipo de trámites? No, don Gustavo, usted tiene razón. Realmente, yo pienso que para la mayoría de nosotros fue una sorpresa que fuera tan rápido, porque fue realmente en horas, por así decirlo, que se hizo todo el proceso para que llegara el señor Martinelli a Panamá. Fue realmente muy rápido y sí, fue una especie de sorpresa. Y otra sorpresa también podría haber sido que lo montaron en un avión muy bien de salud y cuando llega a Panamá está ahora en cuidados intensivos. Bueno, don Gustavo, yo creo que usted conoce muy bien estos temas, al igual que la teleaudiencia, toda persona sindicada, acusada o procesada, cuando es capturado o cuando es remitido a una cárcel, inmediatamente es enfermo. Ese es un síntoma que ya todos conocemos y ahora ya le aparecen una serie de dolencias al señor presidente, expresidente, por las cuales, de hecho, el juez determinó, el juez de garantías, el licenciado Gerónimo Mejía, determinó que él debería ir, tenía que ir al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y él se negó, él se negó a hacerse revisar. Todos sabemos perfectamente bien que la entidad que determina la salud de alguien de manera legal es este tipo de institutos que existen en todos los países. Señor Hernán, entonces, ¿cuál será el futuro, el futuro del expresidente Martinelli ya de cara a la justicia de Panamá? Yo creo que, quizás resumiendo, yo pienso que en la historia de Panamá, pues pocas veces un expresidente está enfrentando un proceso por delitos supuestamente cometidos dentro de su administración. Yo creo que lo que aquí se trata es de una rendición de cuentas por la comisión de estos presuntos delitos. Realmente, aquí están afectados los derechos humanos, están afectados los empresarios, periodistas, políticos, líderes de la sociedad civil, ciudadanos que llegan a, que pueden llegar a un número de ciento y tantos afectados por este tipo de actividades del señor Martinelli o de delitos del señor Martinelli, como ya lo ha calificado la Corte Suprema de Justicia, y que, bueno, han sufrido atropellos imperdonables, ¿no? ¿Qué me puede contar de ese...? Yo creo que, si bien es cierto al señor Martinelli, se le deben respetar sus derechos, que es lo lógico y lo obvio, con todas sus garantías, pero también, también a las víctimas, hay que garantizarles su derecho a justicia, ¿no? Fíjese, señor Posada, quería hacer un inciso y, aparte, preguntarle un poco de qué recuerda de este caso de las escuchas, de las escuchas telefónicas que, como usted me dice, compromete a empresarios, a personajes políticos y hasta a periodistas. Durante las investigaciones que se hicieron por parte de las entidades encargadas y por determinación de la Corte Suprema de la Justicia, se llegó a la conclusión de que había méritos para sindicar al señor Martinelli de haber socavado los derechos individuales y derechos humanos de muchas personas, pero específicamente en el tema de las escuchas, había unas máquinas que se habían traído al país para este efecto y que se fueron usadas para escuchar y espiar a ciudadanos del común, a periodistas, a abogados, a políticos, empresarios y esto fue conocido ampliamente aquí en el país. ¿Y qué quería escuchar, Martinelli? Bueno, usted se puede imaginar, don Gustavo, lo que él quería escuchar de sus opositores, por ejemplo, o de los jueces, o de los periodistas que estaban trabajando en temas delicados y sensitivos que le afectaban directamente a él y que lo responsabilizarían después, como que se determinó por estos actos, ¿no? O sea que, y esto, esto, don Gustavo, y teleaudiencia, esto no es nuevo. Muchos de los gobernantes de muchos países quieren saber qué piensan los ciudadanos y la intimidad de lo que ellos hacen o qué están haciendo estos ciudadanos o qué están planeando o qué quieren hacer, en fin, buscan es enterarse de lo que está haciendo el ciudadano, no solamente el ciudadano del común, sino sus detractores políticos, sus adversarios políticos, la justicia, en fin, y esto no es nuevo. Lo que sí es que en Panamá, para nosotros, sí creo que resultó un poco sorpresivo el que se estuviese, sobre todo que se hubiera extendido a tantas personas. Además de las escuchas telefónicas, el expresidente, Ricardo Martínez, también está señalado por más de una decena de casos de corrupción. ¿Qué va a pasar con estos casos? Esto se lo preguntamos a el analista político y periodista Hernán Pozada en la próxima parte. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más al cierre. Bueno y continuamos al cierre, hoy hablando y profundizando un poco en el tema de la llegada, la extradición del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, que ya está en Panamá. Y hoy estamos conversando con el periodista y analista político Hernán Pozada. Él está acá con nosotros vía Facebook y, bueno, lo tenemos compartiendo estos minutos también con todos ustedes. Recuerden que pueden escribirnos a nuestra dirección electrónica y en nuestra página web, la www.c24.tv y también sus comentarios y sugerencias a través de todas nuestras redes sociales. Aquí está Hernán Pozada y, Sor Pozada, debíamos, le hice una pregunta, ¿no?, antes en la pausa que tiene que ver con que, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los otros casos por los que, cuáles también se le está señalando de corrupción al expresidente Ricardo Martinelli? Bueno, don Gustavo, realmente hay que recordar que hay varios casos abiertos en Estados Unidos también contra el expresidente Martinelli que no están incluidos en la solicitud de extradición en virtud de un principio que se llama el principio de especialidad. Pero, evidentemente, estos casos en Estados Unidos podrían en un momento determinado permitir que los enfrentara. o ser anulados, porque este principio pues tiene tres excepciones, la renuncia del extraditado, el consentimiento del Estado requerido, es decir, Estados Unidos, y los delitos de lesa humanidad. Esas serían las excepciones. Pero, en Panamá, sí, evidentemente, él tiene varias causas y es muy posible que se le abran otras causas por las cuales deberá responder de acuerdo al procedimiento legal panameño. Fíjense, señor Pozada, también las implicaciones que ha tenido este caso, ¿no?, ha sido muy polémico del caso de Ricardo Martinelli, sobre todo por el contenido político y porque estaba revisando que el expresidente en una última encuesta antes de la extradición salía muy bien ubicado en lo que sería la intención o el sentimiento que tiene la gente hacia él como político. político. Sí, bueno, el señor Martinelli, yo pienso que él considera que tiene un caudal político importante, pero hay que tener en cuenta que su partido está dividido, está fraccionado y esto creo que debilita un poco la base política del mismo partido. Así que, yo diría que ahí habría que ver con cuidado porque muchos piensan que la llegada del expresidente es que él no viene de paseo ni él viene a actuar en política. El señor es un reo y hay que tenerlo claro. Entonces, hay que tener muy claro hasta dónde puede él actuar, pero es obvio que sus seguidores van a utilizar la presencia del señor Martinelli para tratar de, a un año de elecciones, moverse políticamente. Ahora, como digo, es claro que el hecho de que haya sido extraditado, de que esté procesado y esté en este momento en un juicio, pues esto le resta credibilidad política al señor Martinelli y a su grupo político, por supuesto. No sé si sabe hasta, bueno, cuáles serán las estrategias de la defensa ahora, conocemos que mientras estuvo el presidente en los Estados Unidos, la defensa intentó el pago de una fianza también, un avias corpus. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia ahora de la defensa? ¿Hacia dónde va la artillería de Martinelli para recobrar su libertad? En realidad no ha estado muy claro desde mi punto de vista, pero yo creo que uno de los argumentos que ya se están, que lo comentamos hace un instante, que ya se están dando, es la salud. Primero que todo, van a buscar que él sea recluido en un hospital privado, en este momento está en el hospital Santo Tomás, que es un hospital público, pero no está en una cárcel, que seguramente es lo que buscaba a la defensa. Yo creo que la defensa va a buscar dilatar lo más que puedan todo este proceso, van a buscar mejores condiciones para él, como repito, es una posible detención domiciliaria, un hospital, donde recordemos que un funcionario del Estado estuvo dos años, dice que enfermo, ¿no? Supuestamente estaba enfermo y estuvo dos años, pero bueno, un poco creo que va a ser eso y creo que desde el punto de vista legal van a tratar de buscar argumentos para desvirtuar obviamente las acusaciones que tiene este fiscal especial, el juez especial, el juez Mejía, pero realmente un equipo de 12 abogados creo que pueden ponerle muchos palos a la rueda, pero yo pienso que por un lado va a ser eso y seguramente también tratar de minimizar la participación del señor Martinelli en los delitos por los cuales está señalado. Y en relación a las posibilidades políticas del presidente Martinelli, hay también algunos rumores, ¿no? Posibles, por ejemplo, se ha mencionado que podría hasta presentar su candidatura presidencial, pero como usted dice, actualmente es un reo, ¿qué va a pasar de aquí a un año de las elecciones? Bueno, recordemos que si es condenado, obviamente quedaría totalmente inhabilitado y esto pues evidentemente de acuerdo a todo lo actuado por la Corte Suprema de Justicia de Panamá por algo ha sido llamado en extradición y es porque está solicitado para un juicio y los delitos pues yo debo pensar que si la Corte Suprema de Justicia lo solicitó es porque tiene todos los argumentos legales, todos los artículos probatorios para condenarlo porque no se irían a arriesgar a un juicio donde no tengan las suficientes pruebas para lograr una condena. Fíjense, pruebas que podrían revelar nuevos escándalos de hacer mucho más entramada esta red de corrupción. Qué bueno que lo mencionan, Gustavo, pues sí, evidentemente, es que aquí nos hemos vuelto un poquito pitonizos por llamarlo de alguna manera porque nosotros predijimos que él se iba a enfermar al llegar, al tocar suelo para mí se iba a enfermar y también dijimos previamente hace ya varios meses que uno de los aspectos que seguramente se iban a presentar era eso, que iba a haber nuevas causas porque ya hay causas presentadas adicionales a las que por las que está siendo juzgado, recordemos que está siendo juzgado por las causas por las cuales fue extraditado, pero como acabamos de mencionar hay otras causas que se le van a abrir al expresidente Martinelli pero también seguramente algunas que ya están abiertas acá y que tienen que responder por ellas independientemente del tema de la extradición. No, yo decía que el mismo caso de las escuchas destape una olla de presión mucho más grande y que de allí de ese mismo caso del espionaje salgan otros. De acuerdo, eso es muy posible y también es posible que de esas otras causas de corrupción etcétera que se le acusa pues obviamente resulten otras causas adicionales por las cuales también tendría que responder dentro del mismo juicio. Y en relación a la relación de Martinelli con el presidente Juan Carlos Varela. Bueno, esas son unas relaciones que están rotas hace mucho tiempo. No se habla. Hay que recordar que el presidente Martinelli y el expresidente Martinelli y el presidente Juan Carlos Varela se distanciaron radicalmente ya hace tres años largos tal vez y en ese momento se rompe la relación personal y política. Así que ahí no hay posibilidad de arreglo. Ese muñequito se rompió y ahí nadie lo pega. Yo creo que ahí no hay posibilidad de alianza política. Yo veo que en cualquier caso y ya con estas elecciones en más o menos un año creo que esas alianzas irían por otros caminos. yo realmente no veo una alianza del partido político del expresidente Martinelli con el partido político del presidente Varela. Lo veo muy difícil. Creo que van a buscar alianzas con otros partidos pero no creo que ellos dos logren algún tipo de reconexión. De reconciliación. Muchas gracias de verdad. Un honor haberlo tenido acá con nosotros en esta edición de Alcierre. Señor Posada gracias por compartir estos minutos con nosotros. Con muchísimo gusto Gustavo cuando ustedes lo requieran aquí estaremos para poder compartir con ustedes cualquier información y cualquier cosa que ayude a darle una idea más clara de lo que sucede en Panamá. Con muchísimo gusto. Muy buenas tardes a todos. Gracias a usted. Hernán Posada periodista y analista político conversábamos con él desde Panamá hoy con este amplio análisis que hemos tenido de las repercusiones políticas también judiciales del caso de la extradición del presidente de Panamá el ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli. A ustedes las gracias por compartir estos 30 minutos con nosotros nos vemos en una próxima edición de Alcierre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!